El domingo en Cuenca la fábrica de lencería de hogar EDEN ofrece importantes descuentos y lo mejor es que por única vez ofrece promociones para minoristas. Hoy fábrica EDEN está de Black Friday con descuentos sin precedentes que se extienden hasta el domingo. Esta industria cuencana se especializa en lencería de hogar de la más alta calidad. Nuestra calidad es insuperable, pero así también tenemos un nivel bajo, una calidad baja para personas de situación económica baja. Nosotros tenemos un producto medio y un producto alto, y un super alto, si lo podemos llamar así, para la línea hotelera. Nuestro producto generalmente llega a nivel paramayorista, solamente nosotros una vez en el año hacemos una feria. Con diversas líneas al alcance de todos los bolsillos. Y como parte de nuestras actividades, invitamos a toda la sociedad cuencana y por supuesto nacional a la feria de descuentos de fábrica EDEN, que se presenta única vez en las instalaciones de la Francisco Ascasubi y Manuel Quiroga, tras diario El Mercurio, en la ciudad de Cuenca del 25 al 27 de noviembre. Esta es una sola vez que tenemos este tipo de ferias, ya que el cliente minorista podrá acceder a productos muy económicos, con hasta el 70% de descuento, están invitados todos. Una jornada que no te puedes perder, la oportunidad de equipar tu casa y adquirir los regalos navideños.